No me digas, compadre, cuando quiera, esto es viejita pero buena, viejita pero buena, viejita pero buena, viejita pero buena, como ella. Soy de agua de puma, soy gris de lamento, yo soy masurita, soy masurita, que ahora está riendo. Cuanto vino el mundo, yo nací llorando, ay, yo desde entonces sigo llorando, sigo llorando. Soy correa, vale que va volando, que va volando, por donde sienes, por donde sienes, no, sigo llorando, que lo canso, con la vidilla, buscando lilla, encontré el dolor. Y de manito arriba, si, 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 si. Yo nunca he tenido ¿Quién? De mis chingapianes Soy una plumita Soy una churita Que desce el aire Ay, cuánto amargura Cien, tú van a cuidarme Ay, cuánto amargura Bájense el agua Vamos a ir a vender Soy como una vez que va volando Que va volando Por un desierto 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 Buscando ella Buscando ella Contra el dolor Chiquita, 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 chiquita Soy como una vez que va volando Que va volando Por un desierto Por un desierto Buscando miente Contra el locazo Contra el locazo Buscando ella Buscando ella Contra el dolor Y así nos vamos Peilando y gozando Rico se acabó A la vez que va a vender Con el worse Va a volver Va a volver el revisador.